Han pasado 10 años desde que el equipo Las Mesas aterrizara en Estepona. Desde esa fecha han ido calando y ofreciendo a los deportistas sus mejores servicios para convertir el centro en un lugar de referencia deportiva. Esos 10 años se han convertido en 10 causas solidarias, tal y como apuntó el director del centro, Javier Rodríguez, quien confió esta marcha solidaria en el deportista local Alejandro Navarro. Cada año va destinado a una asociación de la ciudad que se beneficia de lo recaudado en la organización de este evento que tuvo lugar el pasado sábado. Todo el dinero que se saque se va a repartir a partes iguales, entre las nuevas asociaciones y luego para la abuela específica para comprar los materiales. El recorrido partió desde el centro deportivo Las Mesas y finalizó en el recinto ferial deportivo y de ocio. Cuatro kilómetros que contó con grandes y pequeños y un punto de habituallamiento en el ayuntamiento para recobrar fuerzas y continuar con esta caminata. El director del centro mostró su agradecimiento a los colaboradores y a los participantes que superaron las expectativas. Han sido 550 personas. Yo le comenté a Alejandro que tenemos que superar los 500 y lo hemos conseguido. Aquí lo profesional solo pasa lo que es el tema organizativo. Y vuelvo a repetir, agradecer a mi equipo que se han partido el pecho para organizar todo esto de lo que no es su trabajo habitual. Para Alejandro Navarro es importante trabajar por aquellos que se preocupan por hacer más fáciles los problemas a los demás. Con esta premisa arrancan los proyectos del deportista. Hemos querido hacer ese esfuerzo humano con esas personas que trabajan con personas y que están ahí día a día codo con codo con ellos. Y qué mejor que al final nunca pensé que ser diferente sería un referente. Pero si eso me sirve para poder hacer eso y ayudar a los demás, pues bienvenido sea. Los participantes, además de divertirse a pesar del calor, vieron muy necesaria este tipo de iniciativa. La iniciativa es muy buena, una buenísima idea, creo, coger, digamos, como excusa el décimo aniversario para poder recaudar fondos para 10 asociaciones, además de Estepona. También muy buena, sí, bueno, mira cómo a la vista está. Se merece que colaboremos todos para poder recaudar fondos para todas las asociaciones de Estepona. Las inscripciones han tenido un precio de 5 euros por persona. Desde el consistorio y en su nombre el concejal de deportes, Luis Miguel Gil, estos eventos siempre serán apoyados por la institución municipal. Nosotros siempre que sea poder aportar a las asociaciones de Estepona, siempre lo hacemos con el máximo cariño y sobre todo eso, el vuelco tan importante que tienen los ciudadanos con este tipo de actos. Y es de agradecer y de la enhorabuena a todos ellos. Ya en la caseta municipal del recinto ferial se desató la fiesta con actuaciones de academias, artistas y una barra solidaria con comida y bebida. Con esta marcha solidaria, 10 años, 10 causas solidarias, las asociaciones beneficiadas son Aulas Específicas, Armada Red, Ubuntu, ASDIES, Plataforma del Voluntariado, Asociación Parkinson Sol, Huellas con Corazón, Asociación contra el Cáncer, Adifia, Respira y Asociación de Niños Grandes.